Bienvenidos amigos, esto es Honestamente, programa número 102. Estamos hablando en estos últimos programas, es una especie de miniserie sobre ese fenómeno tan complejo y hoy tan mal visto de la colonización. Creo que hoy toca luchar muchísimo para encontrar algún pasaje, alguna noticia, algún ensayo, algún escrito que destaque algo bueno, algo bueno de la colonización. Y mi experiencia, lo digo aquí por delante, mi experiencia es que cuando hay tanta agresividad contra algo, es porque finalmente hay una oposición, hay una guerra contra una obra de Dios. A ver si me explico, por ejemplo, tú te das cuenta que en un país como Chile, por ejemplo, hay una cantidad de ataques a templos, pero son templos católicos. Tú te das cuenta que en Canadá hay una tremenda agresividad de los periodistas en contra de la iglesia católica, incluso hasta llegar a la calumnia. Recuerdas que hace unos meses en Canadá se decía que la policía, bueno, no sé quién, había encontrado tumbas, tumbas que escondían o que pretendían ocultar cadáveres de niños en escuelas católicas. Es decir, era como un despertador de la imaginación, como un buscar que la gente imagine lo más perverso. Es decir, ¿qué clase de monstruos son estos que se apoderan de los inocentes niños indígenas? Entonces, sólo sabrá el universo qué tipo de torturas y de abusos cometen contra ellos y después de saciar su sedicia, entonces los entierran y los hacen desaparecer. Pero te pregunto, ¿le has hecho seguimiento a esa noticia? Si le has hecho seguimiento a esa noticia, te habrás encontrado con que no hay tal. Es decir, no han encontrado huesos. Es decir, no han encontrado niños. Es decir, no hay huellas reales, no hay pruebas reales de ningún tipo de torturas en esas escuelas, en esos internados católicos. Entonces, uno empieza, como dice un hermano mío, Saulo, uno empieza a conectar los puntos. Uno dice, oye, cuando hay tanto ataque contra algo, suele suceder que detrás de eso hay un ataque contra la iglesia, hay un ataque contra Dios. No vamos a ser paranoicos, por supuesto. Tampoco vamos a tomar una posición históricamente ingenua como para decir que la iglesia es buena y que todo lo que ha hecho la iglesia es buena. Bueno, no, claro que no, claro que no. Pero sí nos damos cuenta que hay unas dosis de exageración y que hay unas dosis de ánima adversión, de parcialización, que prácticamente son el sello, el sello típico de lo que es el ataque contra la iglesia. Efectivamente, detrás de la mayor parte de los fenómenos de colonización, encontramos países cristianos. Inglaterra, un país cristiano, de cuño anglicano, pero claramente cristiano. Francia, pues un país hoy muy secularizado, pero en las épocas que estamos describiendo aquí, siglos 16, 17, 18, 19 incluso, pues un país de entraña cristiana. España, por supuesto, de trascendencia, de entraña cristiana católica. Portugal, lo mismo. Entonces, yo quiero plantear esta pregunta. ¿Detrás de toda esa animadversión contra la colonización, no será que lo que hay es finalmente una especie de odio hacia las naciones cristianas? Es una buena pregunta y quiero que se tome en serio. Porque hay muchos otros países que han invadido y que han arrasado y en esos otros casos no se mencionan tantas barbaridades. Recordemos algunos imperios. A ver, vayámonos hacia el siglo octavo, noveno, noveno, octavo antes de Cristo. Te encuentras uno de los imperios más crueles de la antigüedad. El imperio Asirio. Famoso por la cantidad y variedad y también la intensidad de sus torturas. Se impusieron a sangre y fuego. Pero nadie comenta mucho sobre los asirios. Bueno, entonces sigamos avanzando. Vamos, por ejemplo, al imperio persa. El imperio persa, un imperio gigantesco con su capital en Persépolis. ¿Cómo se extendió el imperio persa? ¿Cómo doblegó el imperio persa a las distintas tribus nómadas de toda aquella región? Analicemos eso. Ahí no hay tanta noticia. O hablemos del imperio helenístico. Y esto significa hablar de las conquistas y del avance de Alejandro Magno. Fíjate que el nombre mismo que se utiliza, Alejandro Magno, pues no parece ser como una crítica, ¿no? Él es el Magno, el gran Alejandro. Las conquistas del gran Alejandro es lo que estamos diciendo. Pero ¿cómo sometía a Alejandro Magno a las distintas poblaciones, incluyendo su victoria sobre los persas? Hablemos del avance de los unos, por supuesto, con H, allá en la época del imperio romano. Hablemos de las distintas invasiones de los mongoles, si nos vamos, por ejemplo, a los siglos XII y XIII. Hablemos de las invasiones de Japón hacia China. Hablemos de eso. Eso no se comenta. De eso no se habla. Pero hablemos también, como se dice popularmente, del elefante en la sala. Hablemos del Islam. A partir del siglo VIII de nuestra era, el Islam empieza a extenderse. Y pregunto yo, ¿cuáles fueron los métodos de propagación del Islam? ¿Cómo se realizó la extensión del Islam? Y sobre todo me llama la atención algo. ¿Por qué en las invasiones de Japón hacia China, o en las invasiones de los mongoles, o en las invasiones del imperio helenístico, o en las invasiones musulmanas, ¿por qué no se utiliza la palabra colonia? ¿Por qué la palabra colonia y colonización se reduce, sistemáticamente se reduce, a este fenómeno del segundo milenio, y que tiene que ver, que está vinculado con la fe cristiana? ¿Por qué la colonización se mira de esa manera? Es decir, cuando los musulmanes, por ejemplo, se extienden por todo el norte de África, arrasando, quemando, violando, robando, ultrajando, hasta hacer desaparecer toda una civilización. ¿Qué quedó de Tagaste? ¿Qué quedó de Hipona? Dos ciudades muy importantes en la vida de San Agustín, junto con otra, Cartago. ¿Qué quedó de la antigua Cartago? ¿Qué quedó después de que entran los musulmanes? ¿Por qué eso no se llama colonización? ¿Y por qué eso no es mencionado como la peor de las depravaciones? Yo no estoy diciendo, seamos claros, yo no estoy diciendo que los cristianos hemos obrado bien en todo y en todas partes. Claro que no. Pero solo quiero llamar, en este breve programa, solo quiero llamar tu atención sobre ese punto. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de los daños de que un país o una cultura se meta en otra cultura, cuando eso se enfatiza, da la extraña casualidad de que se trata de países cristianos. Por favor, piénsalo, porque esta serie continúa. Aquí te espero. Que Dios te bendiga.